Bien, este concurso de comprensión lectora consta de tres fases. Es el concurso a nivel sector, la primera fase es un examen escrito, relacionando los libros que se manejan a lo largo del ciclo escolar en cada uno de los grados. Para primero son tres, en segundo cuatro y en tercero son cinco libros. Posteriormente viene la segunda fase que consta de un debate donde los alumnos manifiestan preguntas en sus tres niveles diferentes, que es el nivel literal, interpretativo y valorativo. Para eso se tiene una rúbrica de evaluación donde se van anotando diferentes puntos de acuerdo a los rasgos que se evalúan para estos alumnos. Bien, el objetivo es que los alumnos se sepan expresar y principalmente que comprendan lo que ellos están leyendo, que sepan expresarse tanto oral como de forma escrita. Bueno, muchos han dicho que a veces leemos pero no comprendemos. Exactamente, leemos pero no sabemos realmente qué es lo que estamos leyendo, cuál es el sentido de lo que se está leyendo. Precisamente para eso es este concurso, para que sepan desenvolverse y saber pues ahora sí qué es lo que están leyendo, para qué les va a servir, cuál es el propósito de la lectura. Exacto. En este caso se llevó a cabo, bueno, esto se hace de manera interna en todas las aulas con todos los alumnos, de ahí se van haciendo una selección de los mejores estudiantes. Exactamente, como le mencionaba hace un momento son tres fases y de cada una de las fases se evalúan diferentes aspectos. Al final se va a sacar un solo ganador. Son cuatro alumnos para primer grado, cuatro para segundo, cuatro para tercero, que son de las cuatro zonas escolares, Acapuáxtla, Zaragoza, Huehuetle y Cuetzalan. Y en el caso de ortografía son doce alumnos, que son cuatro por cada grado escolar. Ahorita se va a seleccionar a un alumno ganador que pasaría ya a una etapa estatal. Así es, el que resulte ganador de cada grado ya sea de comprensión lectora y de ortografía nos va a representar a nivel estatal el día 30 de mayo. Así es, para este concurso se hizo uno previo que fue a nivel zona, en todas las zonas escolares se realizó el día 26 de marzo. Ahí se hizo la selección. Se hizo la selección de los mejores alumnos de cada zona escolar. Bien, la mecánica es muy diferente a como se venía haciendo anteriormente, que es un examen y a contestar las palabras. Ahora es muy diferente, ahora lo que se hace es leer una palabra, leer su significado y la conceptualización. Posteriormente se vuelve a repetir la palabra y los alumnos, una vez escuchando esto, anotan la palabra en una computadora. Posteriormente se revisan todas las palabras y se hace la selección del alumno que tuvo mejor puntaje. Bueno, algo muy importante también es el escribir correctamente. Claro, muchas veces escuchamos palabras y las escribimos de forma incorrecta. Y eso pues sí afecta también nuestro vocabulario, porque como lo dice, genera muchos conflictos. Y el sentido más que nada. Bien, estamos en la escuela telesecundaria Guillermo González Camarena de Calcahuacos, Acapuax, La Puebla. Una vez que finalice el concurso, se va a dar un reconocimiento a todos los participantes, tanto de comprensión lectora como de ortografía, y posteriormente se les va a entregar los diplomas únicamente a los ganadores. La premiación será posteriormente ya a nivel Estado. Así es, el año pasado se fueron unas señoritas de Sautla, tuvieron un muy buen papel, representaron muy bien al sector. La mecánica que se está utilizando ahorita fue muy diferente a la del año pasado, pero es muy provechosa. Muy provechosa. Sí. Se espera obtener también buenos resultados. Sí, muy buenos. Y como le mencionaba hace rato, es un concurso muy fuerte, muy parejo, pero se esperan muy, muy buenos resultados. Sí, mire, en el caso de primeros años, vienen de la escuela Calmeca, de la zona 18 de Cuetzalan. De la zona 7 de Zacapuáxtla, vienen de la escuela telesecundaria Licenciado Benito Juárez, en los tres grados. En el caso de la zona de Zaragoza, que es la 33, vienen los tres grados de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz, de Sautla. Y en el caso de Huehuetla, segundo y tercer año vienen de la escuela Jaime Torres Bodet de Huehuetla, y primer año viene un representante de la escuela de Atlequizayán. Muy bien, pues algo más que sé comentar o agregar. Pues es algo muy importante, muy relevante este concurso, y pues lo único que espero es que los resultados sean positivos y representen de la mejor manera al sector. Y pues cabe mencionar que estos eventos son sumamente importantes.